Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil de verdad. Creo que Dios tiene mejores planes para él. Después de haber tomado una drástica e inesperada decisión al querer alejarse de redes sociales, han estado abundando demasiado las especulaciones en torno al cantante chino Miranda. Él aseguró que se alejaba para poder recuperarse física y emocionalmente hablando. Lo raro es que, como él mismo lo confesó, falló como ser humano. A inicios de este año se dijo que el cantante estaba hospitalizado en Venezuela. Y ahora el programa Chisme No Like reveló datos de la clínica donde al parecer él está internado, llevando a cabo un proceso de rehabilitación. Enfermedades psiquiátricas y enfermedades de adicciones a drogas pesadas. Los últimos dos años han sido bastante difíciles para el cantante en temas de salud. Sin embargo, su vida personal y constantes rumores sobre su intimidad tampoco lo han dejado en paz. Chino Miranda vivió la ruptura y separación con su esposa Natasha Araos. Además, desde el 2020, Chino Miranda fue diagnosticado con una enfermedad llamada neuropatía periférica. Esta lo mantuvo en silla de ruedas y sin poder hablar durante un buen tiempo. Javier Seriani en esta emisión de su programa dio a conocer lo siguiente. Chisme No Like entró a esta clínica que está resguardada por el gobierno de Maduro. Porque la primera dama, Cilia Flores, tiene ahí a un sobrino. Burlaba la seguridad del gobierno para saber si realmente Chino está ahí. Como dijimos, casi secuestrado. En diciembre, la prima se lo llevó de Miami y lo internó en esta clínica. Que no es para su enfermedad periférica, ni para la encefalitis que le inflamaba los nervios alrededor del cerebro. Es un tratamiento de adicción a las drogas. En necesidad de generar plata, porque el gobierno de Maduro le está pagando el tratamiento. Elizabeth Stein también agregó que esta clínica también lleva tratamientos para enfermedades mentales. Tía Panchita es el nombre de este centro de rehabilitación en el sitio web de la clínica. Este se describe como un centro de rehabilitación y diagnóstico en todo tipo de consumos. Son a las drogas. ¿Quién lo drogó a Chino Miranda? Él solo fumaba marip... Al presentar imágenes y videos de este lugar, Chisme No Like también tuvo una pequeña entrevista con un especialista. Al parecer este hombre no estaba consciente de que lo estaban grabando. Por lo que también se tapó su rostro. Este hombre explica que los pacientes también pueden ser tratados de forma ambulatoria. Y es que durante una parte del video, este hombre dice lo siguiente. Podrían estar hospitalizados acá, solamente para desintoxicaciones sin contacto con la comunidad de afuera. Se les hacen pruebas a n***. Y hay una que nos gusta hacer, donde se hace descarte de 5 sustancias en los pulmones. Esto nos dice si está positivo a una sustancia y el porcentaje de esta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.